Para mí mi apartamento significa todo, años de trabajo, de lucha. Yo siento una alegría muy grande porque nunca me imaginé tener un apartamento así. Yo estoy muy agradecida con el IDMED por la ayuda y por todo lo que nos ha brindado. Y creo que es una buena oportunidad que nos dan las personas que no tenemos una buena situación económica.